Hola amigos, aquí estoy. Bueno, aquí pensando que no es común cumplir años en cuarentena. No es muy común. Es algo que quizá no imaginé que podía pasar. Y yo sé que muchos que cumplieron años, en marzo, en abril y ahora en mayo, van a pensar lo mismo que yo. No es común, pero es un año. Es un año más. Un año muy diferente. Así que decidí, bueno, el Señor me ayudó a componer este canto dedicado a Él para darle las gracias por un año más. Un año más que hoy me está dando. Un año más de oportunidad y un año más de todo. Así que espero que les guste y quiero compartirlo con todos ustedes. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 Un año más, para amar, un año más, para servirte, un año más, para cantar. Qué ingratitud, si no gritará, al mundo entero, la bendición, de que me llevas, entre tus brazos, todos los días, mi buen Jesús. Qué ingratitud, si no dijera, que con tu gloria, me cubres tú. Que con tu gloria, me cubres tú.